Bienvenidos una vez más a los estudios de Moverradio en el Teatro Felipe Godínez a nuestras entrevistas semanales. Hoy tenemos el placer de tener como invitada a la concejala de Seguridad Ciudadana y Desarrollo Local, además de mujer, Pilar Rodríguez. Bienvenida. Gracias. Bueno, vamos a hablar, si te parece, vamos a empezar a hablar de la responsabilidad que recae en ti sobre desarrollo local. Es importante porque el empleo es una de las preocupaciones que tiene la población en estos momentos. Y en cuanto a este tema, ¿qué nos puedes contar? Hay cursos, creo, de formación profesional para el empleo que se están ofertando desde desarrollo local. Hola, muy buenos días. Es cierto que desde desarrollo local, pues uno de los pilares claves es evidentemente el empleo. Se solicitaron varios cursos y a fecha de hoy pues tenemos concedido uno. El curso es de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones. Un curso bastante completo, un curso donde las personas que terminen el curso saldrán con un certificado de profesionalidad que acredite para trabajar en las instituciones, pues la formación con la que terminan este curso. Y sí me gustaría decir, Rosa, y es que el plazo termina el día 18 para presentar las solicitudes de inscripción. Por lo tanto, quien esté interesado o interesada en esto, bueno, se tiene que dar un poquito de brisa, porque la intención es que el día 20 sea la selección de estas personas para dar comienzo el día 1 de marzo. Bueno, se plantean, supongo que los oyentes y telespectadores de esta entrevista, si hay, porque muchas veces en estos cursos de formación profesional para desempleados, en este caso, hay un compromiso de contratación. ¿En este curso existe compromiso de contratación, Pilar? No, en principio en este curso no existe el compromiso de contratación. Lo que bueno, que sí es cierto que son tantos meses, que bueno, sabemos que tenemos una cooperativa de servicio de ayuda domiciliaria, por el que bueno, si en algún momento estas personas están interesadas en dejar el currículum, pues estaremos aquí para en algún momento manifestarles el recorrido que han hecho en el curso el alumnado. De todas formas, como saben, pueden informarse en la oficina Alpes del Ayuntamiento de Moguer que vuelve a estar abierta, ¿no, Pilar? Sí, fue un compromiso que adquirimos en el momento que terminaron el periodo con vinculación junta a ayuntamiento y tenemos ya hace más de un mes a la primera gente de desarrollo local. Me gustaría puntualizar, Rosa, que otras veces en los cursos estos se han solicitado o podían presentar solicitud personas sin ningún tipo de estudio, sin ningún nivel académico. He dicho antes que el curso este requiere o saldrá el alumnado con certificado de profesionalidad, por lo tanto, las personas que se inscriban o que pueden inscribirse tienen que tener el grado de escolar o la ESO. Bueno, importante esa apreciación que hace Pilar, ese curso de formación profesional dirigido principalmente a desempleados. También vamos a hablar de un taller de empleo que, gracias a las gestiones que ha llevado a cabo desde desarrollo local en el Ayuntamiento de Moguer, se ha conseguido. Llevamos varios meses en esta preparación o en todo lo que son las labores preparatorias para ese taller de empleo y ya parece que se va viendo la luz. ¿No, Pilar? Cuéntanos un poco en qué consiste ese taller de empleo y a qué se va a destinar. Pues, como dice, los meses han sido casi un año. Bueno, con el tema este de la crisis que todo el mundo habla, es cierto que los recursos están llegando tarde, pero, bueno, la apuesta de la Junta fue que se hiciera el taller de empleo. Es cierto que con muchos meses de retraso, porque este curso tenía que estar o tenía que haber comenzado en marzo del año anterior, pero, bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Tuvimos la grata sorpresa el día 28 de diciembre, el último día del año, que nos ingresaban el dinero, por lo tanto, ya en ese momento es pistoletazo de salida para poner en marcha lo que teníamos empezado, porque es cierto que hasta esa fecha habíamos hecho ya la selección, en este caso de la directora, habíamos hecho la selección también del monitor que será oficial de primera para ir llevando de la mano a este alumnado, pero nos quedaba la selección y nos queda la selección del alumnado y la selección de un monitor o una monitora de compensatoria. Tenemos ya los plazos previstos, los plazos marcados y, bueno, en marzo estará ya la selección tanto de monitor o monitora como de alumnado prevista, antes de media de marzo. En total, gracias a este taller de empleo, ¿a cuántas personas se le dará trabajo durante un año? Que creo que es cuánto dura esta obra, ¿no? Pues se le va a dar a empleo, como hemos dicho, a una directora para el taller de empleo, a dos monitores y a 14 personas, 7 mujeres y 7 hombres, como alumno para la rehabilitación, que ya también lo comento, la rehabilitación del centro sociocultural o lo que conocemos como el casino. Estas personas se eligen desde el Ayuntamiento de Moguer, ¿se seleccionan desde ahí o desde otra institución o servicio, Pilar? Eso me agrada que me haga esta pregunta porque es cierto que esto hay que matizarlo. Primero, la selección, aunque repercuta la obra en el Ayuntamiento, la selección se hace desde el SAE. O sea, la persona que está interesada en el taller tiene que estar inscrita en el SAE. Además, no solamente como demandante de empleo, sino además tenía que haber dicho que estaba interesada en realizar el taller de empleo que se va a hacer aquí en Moguer. Es imprescindible que tuviera ticado el taller de empleo porque, si no, estas personas están descartadas directamente. Y vuelvo a puntualizar, las personas que nos lleguen al Ayuntamiento serán elegidas desde el SAE, no desde el Ayuntamiento. Eso sí me gusta que lo maticemos porque, bueno, por las necesidades de trabajo que hay, me consta que son muchísimas personas las que se han apuntado al taller de empleo. Muchísimas. Yo creo que este verano dejé el dato en 800 y pico de personas apuntadas. Entonces, bueno, el momento de crispación siempre va a existir, llegará a decirse, porque, bueno, lo comprendemos, ¿no?, que el Ayuntamiento, pero quiero dejar claro que es el SAE quien tiene que derivarnos estas personas para la contratación como alumnado. Cuando Pilar habla del SAE se refiere al edificio del INEM, al INEM, al antiguo INEM, que es quien se lleva la responsabilidad de la selección de estas personas para llevar adelante ese taller de empleo, que va a rehabilitar el centro sociocultural. En las dos plantas, ¿cuánto dinero se va a invertir? Cuéntanos un poco en qué consiste, aunque no sea de tu responsabilidad, porque ya eso sería un poco más urbanismo, pero cuéntanos un poco qué se va a hacer en ese taller de empleo. La intención, en un principio, es empezar a rehabilitar el casino. La aportación que la Junta nos da es de 312.000 euros aproximadamente, lo que supone que casi todo vaya en mano de obra, pero, bueno, tenemos el compromiso del alcalde de que el material, pues, bueno, lo iremos poniendo desde el ayuntamiento. La intención es darle un uso público al casino. Es cierto que es un edificio, es precioso, el edificio es precioso, pero, bueno, por dejadez no se ha ido manteniendo y, claro, la rehabilitación ahora supone un coste muy grande. Pero, bueno, yo creo que es bueno que empecemos por algo, que el inicio será difícil. Quizá la obra está marcada por los técnicos, pero, bueno, yo tampoco quiero adelantarme. Porque hay que ir viendo durante ese año, bueno, hasta dónde se puede ir llegando. Es cierto que en el casino es muchísimo lo que hay que hacer. Estamos hablando de que la madera está mal, la cristalería está mal, paredes, cableado, incluso el techo. Entonces, bueno, se irá desarrollando la obra, siempre sobre lo que nos digan los técnicos de urbanismo y con la supervisión de ellos. Bueno, contento porque yo creo que es el inicio de algo que puede ser grande. Además, será un edificio que luego tenga un uso público municipal para todos los moguereños y moguereñas. Es la intención que tenemos, pues esta, ¿no? De que, bueno, estaba el uso un poco limitado. Es verdad que el deterioro del edificio era grande. Entonces, bueno, a ver si de esta forma, aunque sea poquito a poquito, somos capaces de que tenga ese uso público. Pues importante ese taller de empleo que va a ofrecer trabajo a más de 15 personas, 14 en este caso que serán los que trabajen, además de los monitores y la directora de este taller de empleo. Vamos a pasar de lo que es desarrollo local a la responsabilidad que también recae en Pilar, de seguridad ciudadana. Hace unos días que teníamos esa junta de seguridad, preveyendo un poco lo que pueda pasar en esta campaña de recogida de la fresa. ¿Quiénes os reunisteis y cuáles fueron los puntos que tocasteis en esa junta de seguridad, Pilar? Como viene siendo habitual, en torno a febrero, por la campaña agrícola, siempre hay una junta de seguridad. En esta junta, pues están representantes de las fuerzas del Estado. En este caso, un representante de la subdelegación del Gobierno, también de la comandancia, de la Guardia Civil, de los jefes de puestos de aquí del cuartel de la Guardia Civil de Moguer, de Mazagón otras veces, en este caso no, y por supuesto de la policía local y ayuntamiento. ¿Y qué es lo que más o menos se comentaba en esa junta de seguridad? En la junta de seguridad, el tema principal, como he dicho antes, es la campaña agrícola. En este sentido, de lo que hablamos y de lo que se solicita es el refuerzo para la campaña. Entonces, bueno, este año contaremos con un 40% más de lo que viene siendo la plantilla o habitual en la Guardia Civil, en el efectivo, pues porque se contará con más personas o con más Guardias Civiles reforzando, pero también con una unidad especial que vendrá de Sevilla. Quiero también puntualizar en este sentido que un llamamiento que nos hace la Guardia Civil es que quizá las labores en las que la policía tiene que desarrollar el control de ese fruto pueden torpecer la labor o la agilidad con la que van trabajando los agricultores. Entonces, en este sentido, la Guardia Civil nos decía, bueno, ellos pierden menos tiempo si nos facilitan a nosotros trabajo. Por lo tanto, que pongan en el salpicadero una credencial, un documento donde diga dónde proviene la fresa o la frambuesa, porque, bueno, así no tienen que pararse a enseñárnoslo, a que el proceso es este. Pues sabemos que cuando empiece la campaña, pues bueno, es camión arriba, camión abajo y, de alguna forma, pues la rapidez llega a las cooperativas. Entonces, nos costaba, pues de alguna forma, con el acercamiento a los agricultores, que ralentizaba, de alguna forma, el hecho, pues de que tengan que pedir tanta documentación, de que se tenga que hacer el pesado de los camiones. Entonces, yo nos decía, bueno, si ellos nos facilitan que el peso esté bien, esto va sobre la marcha. Si nos acredita, además, en el documento de dónde viene el fruto, esto tampoco ralentiza. Entonces, yo creo que, en ese sentido, si todo el mundo apostamos por que se agilice, bueno, saldrá beneficio a la Guardia Civil y saldrá beneficio también los agricultores. Pues importante también esa cuestión en torno a la Junta de Seguridad. Los robos fueron uno de los temas que se tocaron en ese sentido, ¿no? Bueno, como punto del día, evidentemente, era campaña agrícola, pero por la alarma que viene siendo, pues desde el final de diciembre, en enero, comidilla un poco de la población, es cierto que se saca el punto este. Y sí me gustaría decir a los ciudadanos y a los ciudadanos de Moguer que es cierto que ha habido un apunte por arriba del año pasado con respecto a los robos. También es cierto que es que se ha juntado el número de robos en cuestión de un mes o 40 días, lo que hace que el apunte, pues, sea alto. Nos comentaba la Guardia Civil que, claro, que si nos comparamos con pueblos vecinos, como puede ser Almonte, puede ser Bonares o incluso con Isla Cristina, nombraba también Aljaraque, Bellavista, el índice de robo y de seguridad ciudadana que hay en Moguer, el índice de robo es bajo y la sensación o la seguridad ciudadana que existe en el pueblo es alta, teniendo en cuenta que la población ahora es mucho mayor. Tenemos muchas personas, pues, que con el tema del campo se acercan. Aún así es cierto que ha habido muchos robos juntos, lo que hace que la sensibilidad o el… El nivel de alerta, ¿no? El nivel de alerta y quizás muchas veces también, pues, que… Yo lo definiría, Rosa, como que han sido robos puntuales en una zona de más. La Nueva Avenida ha sido, de alguna forma, un espacio donde se ha tocado mucho el tema de robo. Entonces, crea esa alarma, ¿no?, que tú dices. Pero me gustaría desde aquí decir que, bueno, que se está trabajando en coordinación la policía con la Guardia Civil, que el camino por el que llevan el tema de robo va consensuado, va muy bien trabajado y que debemos confiar en la policía y en la Guardia Civil que tenemos aquí en Moguer. Pues, pues, confianza en las fuerzas de seguridad en nuestro municipio y, para finalizar, vamos a hablar de la mujer, una concejalía mucho más grata, con los distintos colectivos que de mujer existen en nuestra localidad. Hay un encuentro de mujeres muy cercano. ¿Cómo se va desarrollando? ¿Cómo se está trabajando en ese nuevo encuentro de mujeres? Sabemos que es en referencia nuestra ciudad en toda la provincia por este encuentro. ¿Cómo lo vais a preparar este año? Bueno, ahora comento las novedades de este año con respecto al 13º Encuentro Provincial de Asociaciones de Mujeres, pero matizar algo que también nos pide la Guardia Civil y la Policía en esta Junta de Seguridad. Y es que los vecinos y vecinas, cualquier detalle, aunque pueda parecerle insignificante, pero que le llame la atención, que, bueno, que descuelen ese teléfono y que llamen tanto a la Policía como a la Guardia Civil, porque, bueno, todo el mundo debe colaborar en que... O ayudemos, o todo el mundo tiene que ayudar. Colaboración. Claro, porque es necesario. Es cierto que han habido llamadas de personas y estos han guiado de algún sentido el ejercicio de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Entonces, pido igualmente colaboración en cualquier detalle o cualquier cosita que pueda parecer algo rara, como se suele decir muchas veces. Que no hay ningún problema, descolgamos ese teléfono. Bueno, el, si no recuerdo mal, es el 959-37-2085, ese teléfono de la Guardia Civil, por si... o el 959-37-0010, que es el teléfono de la Policía Local, por si en algún momento ven algo raro. Pasamos, si te parece, ahora, después de esta apreciación, a hablar de ese encuentro de mujeres. ¿Cómo se va organizando, se va coordinando el décimo tercer encuentro de mujeres desde la Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento? Bueno, adelanto lo que vamos a realizar para esta jornada. La reunión va a ser después de que termine este programa de tele, pero bueno, lo adelanto. Hemos querido darle un formato diferente a lo que viene siendo el encuentro de asociaciones. Normalmente, lo que se venía haciendo era como grupos de trabajo. Las mujeres que venían de otros pueblos se mezclaban con el grupo de aquí y se hacían trabajos en equipo. Este año lo vamos a hacer de manera diferente. Creo que, o mi intención, por lo menos, junto con la de las técnicas, es que tuviera más dinamismo y darle otra perspectiva. Y lo que vamos a hacer es que, en el teatro, una vez que se le dé la bienvenida y se recoja la documentación, lo primero es que tendremos una conferencia. Una conferencia de corresponsabilidad familiar, o sea, lo que viene siendo trabajo en equipo, a cargo de Jesús Palacios Rodríguez, que es un técnico de igualdad de la Diputación. Y a raíz de ahí, pues, sí daremos un turno a debate, a que podamos manifestarnos de alguna forma según la conferencia. Tendremos un descansito, pero seguidamente, también en el teatro, vamos a tener a una mamá Cuentacuentos. Es la misma persona que ha estado con nosotros también en la jornada que se realizó ya por Igualdad, tanto en los colegios como en el Instituto de Mogueri de Mazagón. Y la idea es que, bueno, es que con el recurso de esta mujer, pues, vayamos llegando a toda la población. Ahora nos toca a las asociaciones de mujeres y aprovecharemos con un cuento cómo se puede transmitir la igualdad. Yo creo que todo el mundo conocemos el cuento del guisantito debajo del colchón y la princesa. Pues, bueno, esta mujer le da un sentido a eso, donde ese guisante no será el guisante, sino que será, pues, cómo se reparten las tareas, ¿no?, y así irá buscando el interés de esa pareja con la que quiere estar. Aprovecharemos también, no solamente el cuento, para que vaya de alguna forma inculcando los valores en igualdad, sino que también queremos proponer, y va a ser el inicio, de que hayan más mamás Cuentacuentos. Si vemos que de aquí hay interés en que quieran participar, pues, vamos a buscarnos la forma para que haya una formación y hayan más personas, mamá o papá Cuentacuentos, porque, bueno, yo creo que es un proyecto bonito, que si nos sale bien, pues, bueno, hay otra cosita metida en mente para poder desarrollar, no solamente de manera puntual, sino, pues, quizá a lo largo del año con los niños y niñas de nuestro pueblo. Bueno, pues, eso es un poco el adelanto de lo que va a ser el Encuentro de Mujeres, que será el día... El día 21 de febrero. 21 de febrero, está a la vuelta de la esquina, pero tenemos la celebración también el día 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer. Para eso también supongo que desde tu Concejalía de Igualdad ya también se está trabajando. ¿Qué es lo que también se está preparando en torno a ese día? Pues, como ya hicimos el año anterior, que, bueno, fue una apuesta decidida, pero una apuesta en la que, como concejala de Igualdad, me sentí satisfecha, porque, bueno, jamás pensé que, siendo el primer llamamiento, el teatro en ese momento estaría como... Sí, como estuvo, ¿no? Estuvo hasta arriba. Yo pido que este año sea lo mismo. Es cierto que sabemos que el 8 de marzo es el Día de la Mujer, pero, por circunstancias técnicas, no será la gala ese día 8, sino que será el viernes siguiente. Ya desde aquí invito a toda aquella persona que quiera acudir a que venga y comentar que el día 8, pues, se alarga, ¿no? El día 8 haremos un acto institucional. Se tiene previsto también que inauguremos una exposición de pintura. Está previsto, como sabéis, normalmente se hace en el fin de semana un torneo de pádel. El torneo de pádel no será ese fin de semana, sino el fin de semana siguiente, por lo que del día 8 hasta el día 17 tendremos una semana, pues, completa de actividades. La inauguración de alguna sede de mujer, alguna obra de teatro, conferencia, bueno, lo que es una semana, pues, completa, porque, bueno, la lucha por la igualdad es algo que dentro de la concejalía, por lo que más apuesto y por lo que tiene que ser, entonces, sigamos trabajando en igualdad todo el mundo. Bueno, pues, hemos estado hablando con Pilar de su concejalía de desarrollo local, empleo, también de seguridad ciudadana, con esa Junta de Seguridad que se organizaba y se coordinaba la pasada semana y también, por último, ya de su concejalía de igualdad y los actos, actividades que se van a poner en marcha dentro de unos días. Como siempre, darte las gracias por haber estado con nosotros y haber contado a los espectadores y también a los oyentes de Moguerradio estas cuestiones de información. Gracias, Pilar. Muchas gracias. Gracias.